60 años, se efectuó el recorrido Burgos-Lerma de 45 kilómetros, iniciado de forma regulada y neutralizada hasta el límite de la carretera de Arcos, incluyendo el itinerario los términos de Burgos, Villa Gonzalo-Pedernales, Arcos, Villa Fuertes, Villa Verde del Monte, Zahel, Santa Cecilia y Lerma. Más de 1.500 personas llevaban sus carnets para cumplimentarlos en los diversos controles que servirán de garantía. En esta marcha UNICEF han colaborado el Consejo General de Castilla y León, Gobierno Civil de Burgos, Diputación y Ayuntamiento. Algunos jóvenes, para acortar, cometieron la imprudencia de marchar por un paso a nivel sin ver el posible riesgo. También hubo rasgos de humor, como el de un señor que llevaba una cachava de más de dos metros de largo con su correspondiente grosor.